Hola, ¿cómo están todos? Hoy los invito a que se queden en este video porque les voy a mostrar cómo pueden pintar mezclilla con sus personajes favoritos. El día de hoy voy a pintar Among Us. Yo imprimí esta imagen de internet y la puedes imprimir en el tamaño que prefieras. Y te muestro cómo lo puedes pasar a la mezclilla y cómo lo vamos a pintar. Así que empecemos. Para pasar nuestro diseño a la tela vamos a utilizar tiza o gises de colores. Yo voy a usar este en color verde y lo que haremos será remarcarlo por la parte de atrás. Se alcanza a ver el dibujo, entonces por las líneas marcaremos con nuestro gis en color verde. Ya que remarcamos nuestro dibujo por la parte de atrás, ahora lo volteamos y lo ponemos sobre nuestra tela de mezclilla. Me voy a apoyar con una pintura o con una tarjeta para ir frotando la parte de arriba y así voy a hacer que el grafito caiga. Aquí ya se marcó el dibujo. Pero como esta es tiza, se puede caer muy fácil. Entonces para que mi dibujo dure, vamos a ocupar un marcador de cera. Este es un marcador blanco. Y dibujo con este marcador para que así no se vaya a borrar. Ya tenemos listo uno de nuestros personajes. Y aquí aunque pasemos la mano por encima, no se va a borrar porque tenemos el marcador de cera. Vamos a pintar otros dos por aquí. Con un trapito o servilleta, vamos a sacudir la tiza que quedó. Para pintar estos personajes, usaremos pintura para tela o pintura textil. De estas pinturas hay muchas marcas. Estas son pinturas en colores mate. Y vamos a usar también una pintura metálica, también que sea pintura para tela. Para que estés más tranquilo, puedes poner en la parte de abajo un hule, un foamy, un cartón o una madera para que no se vaya a pasar la tela a la parte de abajo. Aunque realmente va a ser difícil que se pase porque la mezclilla es muy gruesa. Vamos a ocupar un pincel de cerda dura. Este es un pincel plano. Y vamos a empezar a aplicar nuestra pintura metálica. Lo que haremos ahora será aplicar una capa de pintura metálica en todo nuestro diseño. Esta capa la ponemos para que después podamos pintar encima. Ya que si pintas directamente sobre la mezclilla, no se va a ver. Esta mezclilla es muy oscura y entonces se va a comer el color que pongas. Es por eso que necesitamos una capa de pintura metálica. En caso de que no tuvieras la pintura metálica, puedes poner una capa de pintura blanca. Aquí estoy dejando una pequeña línea sin pintar porque esa me va a servir como guía y no se me va a perder el dibujo. Esta vez estoy usando un pincel plano de cerda dura del número 10 y estamos pintando sobre un tramo de mezclilla. Para que tú veas cómo pintar tu chamarra o tu pantalón de mezclilla. Ya terminamos de poner nuestra primer capa de pintura metálica. Esta no se pasó a la parte de atrás porque la mezclilla es gruesa. Vamos a dejar que seque esta primer capa y después aplicaremos nuestra pintura mate. Ya secó nuestra pintura metálica y ahora vamos a aplicar la pintura mate. Como vamos a aplicar sobre pintura, ahora podemos usar pinceles suaves. O si te acomodas con el mismo pincel, puedes utilizarlo. Vamos a comenzar con este y los colores que utilizaremos serán rosa, rosa oscuro, azul hortensia, gris y blanco. Y para delinear todos nuestros personajes usaremos el color negro. Voy a comenzar poniendo mi color rosa. En este color voy a dar dos manos, así que dejaré que seque esta primera capa y después daré una segunda mano. Y en la parte de abajo vamos a colocar nuestro color rosa oscuro. En esta parte vamos a pintar con nuestro color azul hortensia. Antes de cambiar de color hay que enjuagar el pincel y secarlo muy bien. No debes de dejar que quede húmedo porque si no se puede extender la pintura. Ahora le vamos a dar la segunda mano al color rosa. Este de aquí lo vamos a pintar en color amarillo y este lo pintaremos en verde. Pero a este le voy a cubrir la línea que habíamos dejado porque si no el color amarillo no lo va a tapar. Y en lo que seca vamos a ir pintando este de aquí. Este lo vamos a pintar con el color verde hoja y verde grama. Esta parte de aquí vamos a usar los mismos colores que en el primero. Para pintar la flor vamos a combinar el color rosa. Con blanco, entonces me va a dar un tono más clarito. Y le vamos a dar también una segunda mano al color verde. Este de aquí lo vamos a pintar con amarillo canario y ocre oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!